Aprovechamos para hacer un saludo especial para todos nuestros amigos tabudos que se encuentran en los Estados Unidos y el resto del mundo. Nosotros aquí desde Santa Elena les mandamos un abrazo y deseamos éxitos a todos, esperando pues que a través de esta transmisión que hacemos desde Santa Elena puedan percibir el calor, el cariño que se les tiene acá en nuestro país.